en este caso lo que vamos a hacer es poner un input también, lo que pasa es que en este caso vamos a usar uno de tipo numérico vamos a quitar la tilde para evitar problemas de codificación de nombres después, no es recomendable utilizar caracteres especiales como ñ, símbolos o letras acentuadas para las variables y como sabemos que esto se va a convertir en una variable cuando llegue al servidor pues para evitar problemas de codificación sobre todo si está alojado en algún país o en un sistema que no está en el mismo idioma por defecto que tiene nuestro PC podrían pasar estas cosas entonces lo evitamos si ahora este que hemos puesto de forma numérica que está vacío quisiéramos que tuviera un valor por defecto lo único que tendríamos que hacer es establecer el atributo value y establecer directamente el valor por defecto y en este caso veis que ya automáticamente aunque el formulario viene sin rellenar igual que había un color por defecto puesto que el parámetro del campo de color siempre arranca con un valor por defecto en negro salvo que le digamos lo contrario por ejemplo si quisiéramos que apareciera un valor inicial rojo pues le podríamos pasar el valor rojo en este caso si lo pasamos en hexadecimal en rgb esto nos pondría son dos caracteres para el rojo dos para el verde y dos para el azul le hemos dicho que el valor máximo ff es el del rojo por tanto el color por defecto en este caso que aparece inicialmente es el rojo evidentemente no nos va a dejar enviar por lo que teníamos antes es decir no tenemos los datos de de contacto y como veis al ser numérico nos coloca unos botoncitos para automáticamente funcionar subiendo y bajando pero además también podemos pulsar las teclas arriba y abajo los cursores que tenemos en el teclado y también funciona es decir que en función además del dispositivo este control podría variar la forma de entrada es decir que perfectamente el sistema operativo o el navegador podrían decidir que en este caso por ejemplo pues que apareciera un slider o un circulito que nos permite un dial que nos permite subir y bajar el valor ¿vale? es decir esto es una cosa personal del navegador que no necesariamente tiene por qué ser algo diferente a una simple caja de texto pero que normalmente los navegadores más modernos sí que llevan y estos otros se notan mucho por ejemplo cuando os lleváis estos formularios a un dispositivo móvil si os lleváis estos formularios a un dispositivo móvil por ejemplo cuando elegís un correo electrónico o elegís un número de teléfono el teclado que aparece dentro de la pantalla del móvil es diferente es decir que mejora la accesibilidad simplemente cambiando un cuadro de texto normal y corriente por un cuadro de tipo teléfono o de tipo email esto aunque a nivel de tratamiento del formulario y a nivel de tratamiento de los datos en la parte del servidor es igual es decir todos los datos se van a transmitir de la misma manera la ventaja que tiene es la usabilidad es decir la facilidad que le estamos dando al usuario para rellenar esos datos evidentemente un formulario que es más fácil de rellenar es más cómodo y por tanto el usuario se sentirá más cómodo en nuestra página y podrá potencialmente utilizarla en mayor medida que alguien de la competencia que en un momento determinado pudiera ser más incómodo vale vale pues una vez que tenemos datos lo hacemos enviar y como veis pues teníamos lo de antes estiro aquí un poco y vemos los datos veis los ha traducido aquí arriba igual que antes simplemente nos ha cambiado los datos a los nuevos que teníamos bien luego existe otra serie de controles también avanzados pero muy conocidos y muy usados que son los de tipo select los tipos select lo que nos van a permitir es seleccionar entre un conjunto de opciones predefinidas es decir nosotros podríamos en un momento determinado por ejemplo en esta parte del color podríamos haber cambiado nuestro selector de color que tenemos aquí super chulo lo podríamos haber cambiado por un select evidentemente lo vamos a llamar igual color para poder vincularlo a nuestra etiqueta lo que pasa es que ahora en vez de dejar que seleccionen cualquier color supongamos que solamente estamos haciendo una encuesta para preguntar por tres colores entonces lo que podemos hacer ahora es dar tres opciones para eso dentro del select anidado dentro de la etiqueta select tendríamos que utilizar la etiqueta option option lo que permite además es poner un valor que por ejemplo supongamos que establecemos el rojo con el valor 1 en nuestra encuesta el valor 2 va a ser el verde y el valor 3 va a ser el azul bien en este caso la diferencia está en que si os fijáis aquí nos ha cambiado el selector de color por una lista desplegable y esta lista desplegable lo que nos está haciendo es permitirnos seleccionar solamente uno de los valores que tenemos aquí la diferencia es que cuando enviemos aquí cuando enviamos este formulario al servidor no nos va a enviar la etiqueta que estamos viendo nos va a enviar el valor que hayamos puesto dentro del atributo value de la etiqueta option en este caso pues de la que hayamos seleccionado es decir si cogemos el verde lo que nos va a enviar es un 2 enviamos el formulario veremos aquí arriba en la url de envío estaríamos viendo que el color en este caso tiene un valor 2 es decir ya no nos está dando el color RGB tal y como estaba haciendo el selector de color si quisiéramos que una de las opciones fuera la que está la que está predeterminada nos bastaría componer directamente el atributo selective dentro de la etiqueta option correspondiente es decir en este caso lo que vamos a hacer es preseleccionar el color verde como color favorito si yo ahora guardo los cambios esto se recarga solo y como veis aquí automáticamente está en el verde si yo cambio este atributo este atributo lo cambiamos por ejemplo al azul pues al guardar y recargar la página veis que automáticamente aparece el valor azul y así es como se establece un valor por defecto si por el contrario lo que queremos es que inicialmente no aparezca ningún color lo que tendríamos que hacer es poner un valor vacío por ejemplo sin texto en este caso lo que aparecería sería el desplegable vacío podríamos desplegar y ahora sí la opción vacía la opción sin datos sería una opción más a poder seleccionar es decir yo podría coger un color y si no quisiera ninguno coger el que está vacío normalmente cuando hacemos esto aquí se suele introducir un texto por ejemplo selecciona un algo de este tipo para indicar al usuario que esto se despliega y que aquí puede desplegar y seleccionar una de las opciones que le estamos proponiendo bien además de esto existen todavía algunos controles más como progress que lo que hace es que nos permite mostrar un progreso de una tarea por ejemplo o el elemento la etiqueta meter que nos da una medida dentro de un rango conocido en general la mayor parte de los formularios los que van a utilizar son los elementos más básicos como estos que hemos visto aquí que son los de fecha los de los checkbox los colores pero la mayoría al final acaban siendo campos de texto numéricos en la mayor parte de los casos incluyendo en estos los de multilínea como el textarea bien y con esto habríamos terminado la parte de html que